Tres pequeños cuernos definen a este animal prehistórico, se trata de una iguana rinoceronte. Un animal en peligro crítico de extinción que es propio de ecosistemas insulares. Y aquí, en Loro Parque, lo podemos ver conviviendo con otras especies, incluso de tortugas, loros como no, y ibs escarlata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!